La senadora, la senadora Eva Copa, presidente del Senado, ha respondido al ministro de gobierno Arturo Murillo sobre la acusación. Eva Copa ha sido claro, ha acusado de que el intento de un golpe de Estado, y ha dicho claramente que se está buscando de preparar un autogolpe, dice que se le han subido los humos al ministro Murillo. No me puede sorprender que la próxima semana haya un autogolpe, mencionó Eva Copa. En realidad hoy el gobierno, el gobierno, esta dictadura está desesperada porque en realidad hoy se le viene la noche. Hay más de 35 denuncias por acto de corrupción que hoy el mismo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Imputados, están impulsando estas demandas para que se pueda investigar y meter preso a todos los que han estado robando en Bolivia. Y esto realmente hoy está preocupando al gobierno y parecería que estuviera tomando el camino de generar un autogolpe con la finalidad de callar todas las denuncias que vienen contra del gobierno. Y eso es lo que hoy se estaría planificando en Bolivia, porque todo cabe indicar, porque uno se pregunta cuál ha sido el objetivo de que tanques blindados, tanques de guerra, estarían llegando hacia la paz. Cuál es el objetivo de que se estarían movilizando instrumentos de guerra y lógicamente es con el objetivo de reprimir al pueblo. Todo cabe indicar que el gobierno estaría planificando un autogolpe y hoy ya lo están diciendo los diferentes senadores. Vamos a escuchar la intervención de la senadora Eva Cobá. Si vamos a hablar de golpe, el experto son ellos. Y no es nada raro que en unos días o semanas, no sé, se pueda hacer un autogolpe, porque están acostumbrados a hacer eso y no hay la moral ni la ética de venir a decir de dar estos adjetivos calificativos contra una persona. Lamentable, pero quiero decirle al ministro que el hecho de que sea mujer no hace de que yo le tenga miedo. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo a nadie porque yo he trabajado en marco a la normativa y lo único que hago es hacer cumplir lo que dice la Constitución y el reglamento que rige la Asamblea Legislativa. ¿El autogolpe sería para cerrar el Congreso, Presidenta? Pero claro, es más que obvio, ¿no? O sea, el hecho de que denunciemos corrupción en BOA, corrupción en YPFB, corrupción en Entel, cuando nosotros denunciamos usos indebidos de los bienes del Estado, cuando usan los aviones como taxis, cuando hacen abuso de poder y le sube el poder a la cabeza y le echan la culpa a un partido, a un partido de los pobres, de los humildes, de los trabajadores, por la mala estrategia que están tomando en torno al COVID, es pues que quieran hacerse un autogolpe y quieren echar la culpa al mar.